de la Junta de Coordinación Política Los delitos de alto impacto en la Ciudad de México disminuyó 12.4% respecto al año anterior, lo que significó más de 5.000 delitos menos, informó el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Iram Almeida. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró dos centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales que operaban de forma ilícita en el municipio de Cenguío, Michoacán, debido a que ambos centros no acreditaron la legal procedencia de las materias primas forestales. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que 11 instituciones financieras internacionales otorgaron créditos por 3.000 millones de dólares para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Precisó que este es el crédito revolvente sindicado más grande que se haya otorgado en América Latina. En el mundo. La escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, de 67 años, ganó el Premio Nobel de Literatura 2015. Se hizo acreedora a este galardón por sus escritos polifónicos, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo. Alexievich es escritora y periodista. En sus obras mezcla el ensayo, el periodismo y la narrativa. Y en los deportes, en la NFL esta noche inicia la semana 5 con la visita de los potros de Indianápolis a los texanos de Houston. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Manténgase al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día.